¿Y qué tiempo tienes tú en asistencia vial? Tenemos alrededor de cuatro años ya en asistencia vial, dando asistencia, colaborando con la ciudadanía. ¿Y tú eres mecánico? Afirmativo, somos mecánicos. ¿De dónde tú eres? ¿De qué parte del país? Somos de San Cristóbal. ¿Y qué edad tienes? Tengo 42 años. Tenemos desde San Cristóbal, con 42 años, un mecánico integrado al departamento de asistencia vial. Y aquí está el propietario del vehículo, caballero, ¿su nombre? Carlos Manuel Paulino. Carlos, ¿dónde tú vives? Yo vivo en Santiago. Tú vives en Santiago, los caballeros, y te quedaste aquí en Sonador. ¿Se te dañó el vehículo aquí? Me quedé aquí, cogí a ver los padres a Santo Domingo, volví aquí a Santiago, y aquí tuve este inconveniente. Pero gracias a Dios, asistencia vial está haciendo un trabajo formidable. Tanto urbana como interurbanamente. Quiero, bueno, aquí tienen un monitoreo total, de que yo salí en el 9 hasta aquí, y cuando iba de aquí para Santo Domingo, lo mismo, agradecido estoy. Me dicen que soy el número, la asistencia número mil... ¿Un millón novecientos noventa y nueve mil? Correcto. Y aquí está el ingeniero Ramón Pepín, que... He intentado ser el dos millón. Pero llévalo suave, que de todas formas vas a ganar adelante, ingeniero Ramón Pepín. Bueno, don Willy, acabo de comprobar que si usted se decide ser mecánico, le va muy bien, porque lo veía ahí observando con nuestro mecánico, hablando de cómo reparar esa correa que le falló a este ciudadano. Realmente nos encontramos ya aquí en Sonador con la asistencia de un millón novecientos noventa y nueve mil, apenas una sola para completar los dos millones de asistencia vial aquí en la República Dominicana. Es un día histórico para este gran servicio y este gran programa que ha sido y ha impactado de manera positiva por intrusiones del señor Presidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Las unidades del Ministerio de Obras Públicas continuarán trabajando veinticuatro horas, los trescientos sesenta y cinco días del año, don Willy. Cómo no, en este momento me informa Douglas Borrell, coronel Douglas Borrell, que hemos recibido una llamada desde la zona de Loma Miranda. Y vamos para la zona de Loma Miranda de inmediato sobrevolando en un helicóptero de aeroambulancia, empresa que preside el licenciado Gonzalo Castillo, con un equipo de trabajo extraordinario salvando vidas, aproximadamente seiscientos mil afiliados al servicio de helicópteros ambulancias. Y aquí estamos llevando a la gente este trabajo conjunto con el Ministerio de Obras Públicas, la Z-101, este departamento de asistencia vial. Bueno, y este puente aquí en Sonador, ministro, ¿es un puente peatonal? ¿Ha tenido sus resultados? Es así, don Willy. Déjeme aprovechar la oportunidad para también anunciarle a la República Dominicana que a principio de enero del próximo año nosotros vamos a comenzar una serie de construcción de puentes peatonales y motorizados para reducir ese impacto de accidentes que ocurre en diferentes vías del país. Ese programa de construcción de puentes motorizados y peatonales se va a construir, vamos a iniciar con dos. El primero se va a construir ahí en Villa Altagracia, donde le llaman la curva de la muerte, y también próximo a la vega en el cruce de Soto. Pero de igual manera vamos a construir una serie de puentes peatonales y motorizados en las principales vías del país. Bueno, y eso de los puentes peatonales en el caso de Villa Altagracia es una gran noticia, porque hemos tenido muchos accidentes allí. Villa Altagracia ha estado reclamando. No olvido que en una de estas actividades de larga duración de trabajo corrido de las instituciones tuvimos un accidente lamentable con unas damas que cruzaron por la zona, pero esta vez en una motoneta y que terminó pues en un accidente lamentable. Ahí, este anuncio que ustedes hacen, un anuncio importante para todos los residentes de Villa Altagracia y sobre todo los usuarios de esta autopista Duarte. Coronel Douglas Borrell. Sí, gracias Don Willy. Vamos a hacerle entrega al millón novecientos noventa y nueve mil un kit de seguridad y un kit médico, para que cuando esté en las principales vías del país, tenga cualquier tipo de problema, pueda colocar su kit de manera correcta. Igualmente le entregamos un chaleco del programa de asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas, el cual le hacemos entregas en su mano. Muchas felicidades, caballero. Bueno, yo me imagino que nos va a preguntar si no hay un sobre, ¡Lleva todo el mundo!